Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por acudir a este importante evento que tenemos en el día de hoy en una ciudad para nosotros de referencia, de referencia por muchas razones, porque es una ciudad histórica que representa perfectamente el sentido y el alma de Andalucía como es Jerez. Y por eso me van a permitir que, de una manera, bueno, me han dicho que no corras, porque si no el traductor va, está sufriendo, está estresado. Así que voy a intentar ser un poquito más lento. Voy a empezar saludando, como no puede ser de otra manera, a las autoridades presentes. Y con ellas empiezo por la embajadora de los vecinos de Jerez, que no es otra que la alcaldesa de Jerez. Querida alcaldesa, querida María José García Pelayo, gracias a ti y gracias a tu equipo por el esfuerzo que me consta que estáis haciendo en defensa de un planeta mucho más sostenible y que podamos llegar a futuras generaciones haciendo y contribuyendo desde el ámbito local y, en este caso, desde la ciudad de Jerez. Gracias por tu trabajo y tu compromiso, no solo con el medioambiente, sino con el bienestar de los jerezanos. Saludar a la consejera Sostenibilidad y Medioambiente, que nos acompaña, Muida Amarillo, que viene hoy. Amarillo total. Dice que trae suerte, Catalina. Seguro. Vicepresidenta primero del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, que también nos acompaña. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo. Y saludar también a los ponentes que vamos a tener el lujo de disfrutar. Miguel Arias Cañete, saben todos ustedes que ha sido un gran ministro de Agricultura en tiempos nada fáciles en el Gobierno de España, entre otras muchas responsabilidades. Y ha sido también comisario europeo de Energía y propulsor, además, de un gran acuerdo, el gran acuerdo que se realizó y se forjó en la ciudad de París, que ha sido la base de muchos de los objetivos que nos hemos conmarcado y también de los avances que hemos hecho en materia de sostenibilidad. Por eso, para mí es un honor y un placer compartir espacios con una referencia de la vida pública en España, en Andalucía, como es Miguel Arias Cañete. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí y por tu contribución permanente. También a Cata Tuto, vicepresidenta de la Comisión EMBE, del Comité de las Regiones, que yo también me honro en ser parte de ese Comité de las Regiones en calidad de vicepresidente y que agradezco, además, que esté con todos nosotros. Saludar también a Valdanera Ulargui, que es la directora general de la Oficina Española del Cambio Climático, que a la que también saludemos y agradecemos. A Paloma Alba, directora de CINEA, que también están con nosotros y que van, nada más que yo termine, van a empezar ellos a hablar y a comentarnos y a reflexionar. Me van a permitir también que salude a los patrocinadores y colaboradores. Este tipo de eventos no es posible o no sería tan brillante como ahora mismo lo es si no contáramos con el concurso de los patrocinadores. Por eso, quiero agradecer a Qualia, a Sando, a Hidralia, a Azvi, a ACCIONA, a Atlantic Copper, pues todo el trabajo y el acuerdo que también ellos están aquí. Por eso, los agradezco. A la alcaldesa de Granada, que está con nosotros, querida alcaldesa, al presidente de la Diputación de Málaga, entre otros muchos alcaldes, el gerente del Museo de la Atalaya, embajadores climáticos, consultores, empresas, accionistas, universidades, en fin, muchas autoridades. Y, por supuesto, a Luis Márquez, que yo de mayor quiero ser Luis Márquez. Y quiero ser Luis Márquez por muchas razones, no solamente porque es bastante más apuesto que yo, que es evidente, sino que, además, él lleva 17 años en uno de los programas estrella de la Radio Televisión Pública Andaluza, que consiste en algo tan bonito como ir a visitar a andaluces que están en la otra punta del mundo. Con lo cual, él tiene la suerte de conocer todo nuestro planeta y de conocer la experiencia de muchos andaluces en sitios muy recónditos del planeta. Así que, cuando tú te canses, Luis, hacemos un shame, tú te vienes aquí y yo me voy allí. Yo te digo una cosa, no tienes mala pinta tú de presidente, no tienes mala pinta. Después de ver allá, cuando te llegue la sanidad, la educación y tal, te va a enterar lo que va a dar un fe. Bueno, bromas aparte. Bueno, muy buenos días a todos. Yo tengo que decir que para mí es un orgullo participar e inaugurar este Congreso Internacional del Cambio Climático, que hemos trabajado con mucho mimo desde la propia organización para que hoy este acto sucediera, especialmente en su día. Y es una cita que es pertinente, que es necesaria y espero que es algo que deseo que sea provechosa. Que sea provechosa en esa gran causa común que tenemos todos los que estamos aquí, fuera de esta sala, que es la lucha contra el cambio climático. Yo quiero aquí hacer dos reflexiones. La primera, el cambio climático es una realidad. Es una completa, absoluta y rotunda realidad. Una realidad que vivimos y sufrimos en numerosos puntos geográficos del planeta. Y tengo que decir que, especialmente en Andalucía, como región más vulnerable de Europa, estamos sufriendo el cambio climático con una enorme notoriedad. No solamente estamos viendo y hemos podido comprobar cómo las temperaturas medias en Andalucía han subido de manera intensa en la última década, donde tenemos veranos, donde sobrepasamos claramente 40, incluso los 45 grados, en situaciones que no han sido normales en nuestro ciclo histórico. No solamente estamos viviendo una sequía que ya dura, con este seis años de sequía en Andalucía, que es una sequía que nunca habíamos vivido en nuestra serie histórica. Habíamos tenido tres, cuatro años y después había venido periodos de lluvia. Eso no ha sucedido y llevamos el sexto año. En California hay zonas que llevan 14 años de sequía. Esperemos que no estemos siguiendo esa suenda. Y lo estamos viviendo en comportamientos climáticos que nada tenían que ver con nuestro clima mediterráneo y clima atlántico, que también tenemos en nuestra doble fachada. Por eso, hemos querido trabajar de una manera muy intensa desde Andalucía, desde lo local, poniendo todo lo que podamos para trabajar y colaborar desde Andalucía, primero en una concienciación colectiva al conjunto de los ciudadanos, de decir que el cambio climático conlleva muchas cosas. Porque el cambio climático condiciona nuestra economía, el cambio climático condiciona nuestras vidas y nuestro modelo de desarrollo y de bienestar, el cambio climático condiciona nuestra salud, nuestra salud y, por tanto, nuestra esperanza de vida, y el cambio climático, en definitiva, va a condicionar nuestro presente inmediato. No hablo de futuro, sino de presente inmediato. Por eso, tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo en este caso en el ámbito de las regiones, en el comité de las regiones, junto con las ciudades, porque creemos que podemos jugar un papel protagonista en esta batalla que tenemos por cuidar nuestro planeta, por preservarlo. Y ahí, desde lo local, desde lo más cercano, desde lo cotidiano, podemos generar empatía, podemos generar complicidades, podemos generar sinergia, podemos, en definitiva, hacer cosas que desde otros ámbitos estatales o incluso supraestatales, como la propia Unión Europea, no son fáciles de hacer. Por eso, nosotros somos actores principales y, por ello, reivindico siempre el papel de las regiones, el papel de las ciudades en cualquier estrategia global que se quiera realizar en materia de cambio climático. Y es verdad que se han dado pasos importantes. Creo que la Unión Europea ha liderado un proceso internacional, y lo digo tal como lo pienso, un proceso internacional sumamente clave para que la concienciación de muchos organismos donde hay países que le ha costado dar un paso adelante en esos objetivos que nos hemos marcado. Pero ha llegado el momento de dar un paso más en el abordaje de esta estrategia de lucha contra el cambio climático y la sequía por parte de la Unión Europea. En Andalucía estamos viviendo con cierto dramatismo que estamos a finales de octubre. Bueno, aquí una cosa que hace el cambio climático es que hace desaparecer las estaciones. Como saben ustedes, los otoños ya prácticamente no existen, ni las primaveras, sino son periodos súbitos de un lado a otro. Y también la sequía. Y aquí estamos viviendo con drama como a finales de octubre tenemos una provincia de casi dos millones de habitantes donde sus reservas hídricas no llegan ni al 14%, como es la provincia de Málaga. O el hecho de que la provincia de Almería, al oriente de Andalucía, no lleguen ni al 7% sus reservas hídricas. En pleno, o a finales de octubre, casi en noviembre. Todo lo que tenemos agua embalsada en Andalucía no llega prácticamente después de la última lluvia hemos llegado al 30%. Solo para que nos hagamos una idea de la situación que estamos viviendo en Europa. Situaciones de restricciones de agua en algunos, en muchos, pequeños municipios de Andalucía. Restricciones de agua para la agricultura y la ganadería que además en Andalucía es una potencia agrícola y ganadera. Somos capaces de generar alimento para 500 millones de personas y donde estamos siendo restricidos para cualquier actividad de carácter económico evidentemente como es el turismo o incluso la industria. Y las recientes lluvias no deben hacernos olvidar que estamos ante un problema estructural que ya no es coyuntural porque todavía oigo a mucha gente no, esto va a cambiar, no, no. Llevamos desde el año 80 y ahora llueve un 30% menos y eso ha venido para quedarse. Que no es exclusivo además de las tres regiones vulnerables de la Unión Europea sino que nos atañe a todo porque recordemos que también en el norte van a tener problemas de agua porque no están preparados porque no tienen las infraestructuras. Hace diez años no había incendios grandes incendios no tenían servicio de extinción de incendios en muchos países del norte hoy tienen servicios de incendios hoy vienen a ver a nosotros a vernos en la InfoCave que estamos haciendo porque se producen incendios en países donde jamás prácticamente tenían incendios. La supervivencia del planeta nos va en ello y pedimos a la Unión Europea un plan específico y quiero centrarme si me lo permiten en el agua de una manera muy breve en el agua en el agua porque en el agua para poner remedio en el menor tiempo posible a un problema creciente que va a tener el sur de Europa y que va a limitar nuestra capacidad de crecimiento de desarrollo y por tanto nuestro bienestar. Apostar por la sostenibilidad de Europa es apostar por optimizar también nuestros recursos hídricos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por preservar ese recurso tan limitado que es el agua y eso solo se puede hacer con la ayuda de la Unión Europea. Además, los expertos estiman que el empeoramiento de los efectos climáticos podría reducir en torno a un 7% el PIB de la Unión Europea a finales de siglo. En esa reducción no hay que ver solo cifras hay que ver lo que afecta a las personas a los negocios al hábitat entero que están en riesgo real y resulta crucial planificar y dotar convenientemente unas políticas de adaptación que nos permitan gestionar la alerta que vivimos. E insisto en el agua después de una pelea de casi cinco años hemos conseguido que haya una cartera de agua por primera vez un comisario que tiene un apellido concreto en materia de agua pero eso no basta basta con que haya una política común en la Unión Europea sobre el agua y que haya un plan concreto en materia de agua y por supuesto tiene que haber gobernanza por parte de la Unión Europea tiene que haber apoyo tecnológico y digitalización en el proceso del agua y tiene que haber financiación. Esas tres cosas son claves para que las regiones del sur que somos muchas podamos seguir produciendo y quiero concluir quiero concluir pues agradeciendo a todos los que hacéis posible este cambio de mentalidad y este cambio y esta revolución en materia energética que se está produciendo en muchos rincones de Europa y de manera muy especial en Andalucía. En Andalucía hemos sido la primera comunidad de España en elaborar un plan de acción por el clima que desde el 2021 nos ha permitido desarrollar 230 acciones que han motivado la inversión de más de 2600 millones de euros estamos comprometidos con la descarbonización de la industria y lejos de suponer un problema hemos generado una oportunidad para desplegar un nuevo potencial en energías renovables donde afortunadamente somos líderes y para ello necesitamos contar con muchas más redes de transporte distribución de energía y empresas donde no tenemos límite en desarrollo de nuevas posibilidades energéticas como es el propio hidrógeno verde solo voy a dar un dato 23 proyectos una inversión de 5.300 millones implica la creación de 18.000 empleos que se están ahora mismo haciendo en Andalucía en definitiva esto es un objetivo común este tiene que ser un objetivo común de todos objetivos de ciudades de regiones de países de continentes este tiene que ser un objetivo que supere trinchera ideológica siempre desde el realismo y desde el rigor porque todos los planteamientos que hagamos tienen que ser realistas y rigurosos para que no nos lleven ni a la melancolía ni a la frustración pero esto tiene que ser un objetivo como digamos un objetivo planetario un objetivo de Estado que tiene que superar cualquier trinchera ideológica y que tiene y que tenemos que saber anteponerlo para que no nos condicione más para que no limitemos más el futuro no solamente nuestro sino el de nuestros hijos y de nuestros nietos de nosotros depende en gran medida yo soy de los optimistas hay muchos pesimistas y en la vida hay muchos pesimistas en todos lados porque a veces hay alguno que no ve si aquí yo yo me hubiera cortado las venas tres veces y escuchara alguno todo está mal todo está mal todo está mal hay cosas que funcionan cosas avanzan otras avanzan más lentas y otras que hay que arreglar pero yo soy de los optimistas creo que somos capaces todavía de revertir esta situación pero somos capaces de revertir esta situación si todos tomamos conciencia del enorme problema que tenemos antemano y del enorme riesgo que supone para el futuro de nuestro planeta el cambio climático para eso estáis vosotros aquí personas comprometidas especializadas entendidas que seguro que nos vais a aportar un ángulo de la visión de este problema y probablemente también nuevas soluciones para que entre todos podamos poner nuestro granito de arena y resolverlo gracias a todos enhorabuena por este congreso a los organizadores querida consejera de la alcaldía y insisto con las palabras de la alcaldesa yo no voy a incitar a que hagáis locura eso ya cada uno que haga lo que quiera pero sí lo que os pido es que disfrutéis que saboreéis Jerez que tiene muchos rincones maravillosos que tiene una gastronomía estupenda y que es un sitio mágico donde probablemente también podáis ser un poquito más felices de lo que sois así que gracias por venir a Andalucía los que sois de fuera y enhorabuena por este congreso muchas gracias a todos aplausos